¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD Suscríbete, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán RD, agradecido de todo el apoyo brindado por parte de todos ustedes en su canal de YouTube el Capitán RD, cinéfilos, como siempre, como cada fin de semana, como cada inicio de semana, como cada fin de semana se estrenan películas, y como cada inicio de semana esas películas que se estrenan, hacen su billete, su dinero recaudan, en el cine se llama recaudación, lo que, el dinero que hacen estas películas, estas producciones, estos films, así que cinéfilos, abróchese su cinturón, porque vamos a hablarte de dinero, de mucho dinero, donde muchas películas están dando la talla, déjame quitarme esto de aquí, y recuerda que puedes sintonizar la calle 96.3 FM, de 7 a 9 de la mañana, por la calle 96.3 FM, la ruta de la calle con el Capitán, ya saben, señores, la fiebre rosada continúa, continúa también lo que es el Oppenheimer, Oppenheimer, Misión Imposible, Facts Time, muchas películas, aquí te vamos a hablar de recaudaciones, cines en el mundo, recaudaciones de cines en el mundo, Barbie, ¿verdad? Oppenheimer, y Son of Freedom, las películas que han impactado, ahí están, en lo que tiene que ver con las taquillas a nivel global, suscríbete, dale me gusta y comparte, bueno, vamos a hablarte primero de lo que están, no, vamos, no, vamos a ponerte el gráfico y después las películas, cómo van en orden cronológico, todas las películas, señores, aquí vemos, aquí vemos, aquí vemos, cómo, ahí se me fue el gráfico, pero la película, la película de Barbie, señores, ha recaudado nada más y nada menos que setecientos setenta y cuatro millones de dólares, ahí dice, fin de semana del estreno, ahí en otros países está estrenando ahora, recaudaciones totales, setecientos setenta y cuatro millones, quinientos dos mil ochocientos cincuenta y un dólar, en taquilla doméstica, en Estados Unidos, trescientos cincuenta y un millón de dólares, ha recaudado la película de Barbie, mientras que a nivel internacional, cuatrocientos veintitrés millones de dólares, para un total global, de setecientos setenta y cuatro punto cinco millones de dólares, la película de Barbie, que continúa, señores, nosotros tenemos un blog, más adelante vamos a hablar de eso, pero otra película, que continúa, dando la talla, dándolo todo, es Oppenheimer, Oppenheimer, ¿verdad? Miren eso, esta obra maestra, está, esta película de Christopher Nolan, está impactando, y dice, ahí dice también, el fin de semana de estreno, recaudaciones totales, cuatrocientos millones, ya llegó a cuatrocientos millones de dólares, Oppenheimer, y a nivel de Estados Unidos, ciento setenta y cuatro millones de dólares, internacional, doscientos veintiséis millones de dólares, la taquilla internacional, nuevamente, apoyando a las películas, dándole ganancias a películas, me voy a ir de manera geográfica, si, hay esta misión imposible, la parte siete, señores, de Tom Cruise, cuatrocientos cuarenta y ocho millones de dólares, ciento treinta y nueve millones en Estados Unidos, y trescientos nueve millones a nivel internacional. Otra película más que ha llamado mucho la atención, y es Sonido de Libertad, Sound of Freedom, señores, esta película llama mucho la atención, y se estrena para taquillas internacional, para cines, a finales del próximo mes de agosto dos mil veintitrés, estamos hablando que Sonido de Libertad ha regalado ciento cuarenta y ocho punto nueve millones de dólares, señores, una película de doce millones de presupuesto, una película que la semana pasada tenía, nada más y nada menos que ciento veinticuatro millones de dólares, ha aumentado cada día, wow, wow, y yo tengo por aquí, déjenme ver, si lo tenía por ahí, pero lo tengo en video, la cifra total, ciento veinticuatro millones, era la cifra de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, en sus recaudaciones, señores, una película que llama mucho la atención, y para cines internacionales, fuera de Estados Unidos, se estará estrenando a finales de este mes de agosto, entonces, aquí tenemos, estamos hablando de las recaudaciones de cines en el mundo, Barbie, Oppenheimer, y Sound of Freedom, los que han recaudado, pero aquí están las top, 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 seis, las seis películas que al momento están dominando las recaudaciones, número uno, uno punto tres billones, Super Mario Bros, número dos, Guardianes de la Galaxia, con ocho cento cuarenta y cuatro millones, Barbie, setecientos setenta y cuatro millones, Rápidos y Furiosos diez, setecientos cuatro millones de dólares, Spider-Man, a través de Spider-Verse, seiscientos ochenta y dos millones de dólares, y La Sirenita, quinientos sesenta y un millones de dólares, miren eso, de esas películas, que están top, solamente Rápido y Furioso, es de acción, Mario Bros, Mario Bros, es, vamos a decir, animada, Guardianes de la Galaxia, tiene muchísimos efectos, porque el personaje es que tiene efecto, Barbie, hay efecto, hay cosas ahí también, que es de canibuoso, pero es animada, o sea, yo es de acción, miren las películas, que están dominando las taquillas, La Sirenita, vamos a decirle para toda la familia, Spider-Man, para toda la familia, Rápido y Furioso es de acción, hay el lenguaje, Barbie también es para toda la familia, Guardianes de la Galaxia es para toda la familia, superhéroes, y Super Mario Bros también para toda la familia, miren cómo está la taquilla mundial, lo que la gente, la tendencia del cine, hay películas que no se han estrenado en distintas partes del mundo, por ejemplo, geográficamente, yo tengo todos los territorios aquí, en Argentina, en Argentina, Mario Bros, déjenme ver por aquí, en Argentina, tiene un total de 14.149.000 dólares en Argentina, señores, Super Mario Bros, 14 millones de dólares ha hecho en Argentina, entonces, 26 millones en Brasil, otro país más, en Chile, 13 millones en Chile, en Colombia, 14 millones ha realizado o ha facturado Mario Bros, en España, déjenme ver la gente de España, que no se me pueden quedar la gente de España, 29 millones de dólares ha facturado Mario Bros, ha recaudado Mario Bros, en Venezuela, 3 millones de dólares, entonces, qué otro país que, de verdad, déjenme ver, en México, no se me puede olvidar los mexicanos, 85 millones de dólares, ha recaudado Mario Bros, en México, en la India, 1.9, no, sí, 1.9, en Alemania, 55 millones, en Ecuador, 8 millones, eso está así, en Centroamérica, 19.9 millones de dólares, ha recaudado Mario Bros, y en todos los territorios, estamos hablando, domésticamente, Mario Bros, un total de 574 millones en Estados Unidos, y a nivel internacional, 777 millones de dólares, por eso, Mario Bros, está dominando con 1.3 billones, eh, 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 pasó, eh, mil millones, Mario Bros, señores, muy duro, en Latinoamérica, yo tengo aquí el gráfico, que se, este reno del 6 de abril, como dije, 14 millones en Argentina, 3 millones en Bolivia, 26 en Brasil, en Centroamérica, 19, en Chile, 13 millones, en Colombia, 14 millones, en Ecuador, 8 millones, en México, 85 millones, Paraguay, 513 mil dólares, eh, en Perú, 10 millones, en Trinidad y Tobago, 641 mil, en Uruguay, 1 punto, ok, 1 millón, 184 mil, y en Venezuela, 3 millones, 332 mil, 954, señores, Mario Bros, que en Japón, 97 millones, tiene en Japón, señores, nada más y nada menos que esta película, en China, tiene 24 millones, Mario Bros, que se abrió el 26, o sea, se estrenó el 26 de el 5 de abril, 24 millones, señores, suscríbanse, denle me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo, las reclutaciones del cine, eh, ustedes están viendo todos los que, eh, domina el cine, también, las películas como Barbie con 774 millones, las que están en cartelera, ahora mismo, Oppenheimer, 400 millones, también estamos viendo la película de Misión Imposible, 448 millones, y por supuesto, la película que todos quieren ver, 148 millones para sonido de libertad, Sad Sound of Freedom, señores, Capitán Heredia, suscríbete, dale me gusta y comparte, ayúdanos a seguir creciendo.